¡Vámonos! Mis lágrimas se ahogan en la oscuridad Te fuiste sin decir adiós, he muerto otra vez Tú vuelves junto a ella y yo vuelto Me, your brain was me, I love you much It's not enough when you love love and I love heart Life is like a pipe and I'm a completely broken up The walls came inside We know we say goodbye with words I died a hundred times You go and back to hell and I go back to hell Te fuiste sin decir adiós, he muerto otra vez Tú vuelves junto a ella y yo vuelvo Y yo vuelvo a ti You go and back to hell and I love you Oh no no Oh no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!